Y ahora vamos con las noticias acerca de México. Y mire usted, en Mexicali, la violencia doméstica ha sobrepasado los límites, llegando hasta los asesinatos. El caso más reciente es el de un menor de cuatro años de edad, quien se encontró la mañana de este martes en su domicilio. El menor era encadenado por sus propios padres, quienes son los sospechosos de este crimen tan atroz. ¿Cómo la ven? No se vale. Un trabajo de Naciela Pizano. Con huellas de violencia fue encontrado sin vida un niño de tan solo cuatro años de edad en su casa, luego de que los propios padres hablaron al 911 para solicitar una ambulancia, porque el menor no estaba respirando la mañana del martes, precisamente el día del festejo de las madres. Al domicilio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y se percataron que el menor identificado como Iván Francisco ya estaba muerto y que su cuerpo presentaba varias heridas y signos de violencia como sujeción en ambas muñecas, moretones y escorreciones en varias partes del cuerpo. En la vivienda se localizó una cadena atada a la cama que pudiera ser el objeto que utilizaban como sujeción contra el menor. Al lugar acudió la unidad de violencia intrafamiliar de la Policía Municipal, quienes procedieron con el arresto de la madre identificada como Nancy Leonor de 21 años y el padrastro Omar Adolfo de 30 años de edad para ser turnados al Ministerio Público. Ingresamos al domicilio con autorización y una vez en el domicilio pudimos contrastar la evidencia que se encontraba con las huellas que presentaba el menor en las partes de su cuerpo y eso nos permitió, conforme a la ley, asegurar de manera inmediata a ambos padres, un hombre y una mujer de 31 y 21 años de edad. Y bueno, lo que ocurre a continuación es que salvaguardamos de manera inmediata la integridad física, emocional y psicológica de seis menores que se encontraban en el lugar, cuyas edades fluctúan de los 10 años a los 11 meses de edad. Por su parte, el Servicio Médico Forense realizó la necropsia del menor. Hoy por la mañana la dependencia informó que los resultados de la autopsia arrojó que el menor presentaba el síndrome de niño maltratado. Por lo menos tenía 30 lesiones en su cuerpo recientes y viejas, 11 costillas quebradas, lesiones por abuso sexual, entre otros signos de maltrato e infecciones causadas por las lesiones. Las causas determinantes de su muerte fue por traumatismo cranal, toráxico y abdominal. Era evidente una desnutrición severa. En el examen externo presenta 33 lesiones de diferente cronología y de diferente tipo de lesiones, entre heridas, entre contusiones, escoriaciones, equimosis, incluso unas cicatrices ya. Entre estas 33 lesiones cabe mencionar que unas de ellas son huellas de sujeción. Las huellas de sujeción las presenta en ambas muñecas, en ambas axilas, en las regiones axilal y en la región inguinal. En el examen interno, cuando se revisa el cráneo, presenta una hemorragia en la base del cráneo. En el tórax presenta 7 costillas fracturadas. Del lado izquierdo, 4 del lado derecho, en total 11 costillas fracturadas. El abdomen, se encontró una laceración del hígado, todo esto por contusiones. En el examen genital, tenemos lesión sexual reciente y lesión sexual antigua también. Las autoridades policíacas hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier sospecha de maltrato, ya que en este caso no hubo denuncias previas de vecinos o familiares de la violencia que ejercían contra el menor. Desde Mexicali, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.